El día de ayer, después del mediodía, comenzó a nublarse, todos nos pudimos cercatar allí en la cabecera municipal. Después de las 3 de la tarde recibimos un reporte de una turbonada, un viento muy fuerte en toda esta zona de la parte media de la sierra, donde se presentó incluso una granizada y una fuerte lluvia. Sí, en efecto, como lo marca el manual, desde el momento en que se recibió por el 066 la llamada de emergencia, se activaron los protocolos que tenemos establecidos en materia de protección civil. Entonces el presidente municipal, Edilberto Tavares, dio la instrucción inmediatamente para que se presentaran en la comunidad a recoger los datos, que por ley tenemos 48 horas para presentarlos y estar dentro de los beneficios de los recursos del Fonden, Fonden, que debe de saber la población, que son en especie, no hay recursos de Fonden en efectivo para los municipios. Fonden ahora lo maneja en especie, en un momento preliminar, para que después se entregue toda la información de censos y afectaciones, para ya las correcciones que se van a poner en cada una de las viviendas de manera permanente, ya con recursos federales, con las dependencias que le toca administrar ese tipo de recursos. Tenemos tres hasta el momento, es Río Santiago, esta comunidad, Llanos de Santiago y Santiago de la Unión, que pues sí, puedo decir que es la comunidad más afectada, alrededor de 70 viviendas, ha salido en el censo ahora, aquí en Santiago de la Unión, y tenemos 20 viviendas en Llanos de Santiago y 57 en Río Santiago, que es la zona más afectada hasta el momento. Comentar a la población, los que tengan familia por este lado, ya estamos trabajando, y en las próximas horas ya estaremos subiendo con los recursos para poner estos techos que fueron afectados. Afortunadamente, ninguna pérdida humana, gracias a Dios, solo daños materiales. Angélica, Hernández, Sánchez. Coméntenos, ¿qué pasó aquí? Pues fue una pasadita, una pasadita, como no me acuerdo cuántos minutos fue que hizo eso. ¿Qué fue lo que cayó? Pues, hielo, miso, como hielo, pues, bolita de hielo, pues, que nos ayude, pues, con lámina, cartón. Pues nosotros, pues, a las carreras, nosotros nos metimos adentro, cerramos las puertas, pues, ya no nos dio chance de meter nada, pues, serían como las dos, por ahí, como, ajá, como las dos. Bueno, pues, nosotros le agradecemos al ayuntamiento que nos ayude, pues, al gobierno del estado. Ya hubo una lista, ya se anotaron varias gentes, porque anoche estuvieron diciendo, pues, que se anotaran luego, porque ya se la iban a llevar ayer, ayer mismo. Sí, anotaron. No, pues, ahí, toda esa parte de ahí se llenó de agua, y nosotros estábamos adentro, y la voladera, pues, de lámina, nada más estábamos encogidos en una esquina con los niños. Dicen que pasó viento y granizo. Sí. Platíquenos su experiencia. No, pues, se sintió feo el aire, y luego, pues, los granizos que estaban cayendo, y las láminas volando. Y de inmediato. Que andan revisando, pues, para que recibamos la ayuda. Y el comisariado Ejidal también. Y el comisariado Ejidal también. Y los agoteros. Y aquí anda. Y la comisaria, pues, Liduvina Sánchez Tineda, que aquí anda, y le están echando la mano, pues. El colchón se les mojó, ¿a dónde van a dormir ahora? No, pues, de hecho, los vecinos nos dieron permiso de dormir, porque aquí no dormimos. No tenemos ni un trapo seco. Vemos, pues, va a venir gente, o ya anda aquí, gente del gobierno del estado y gente del gobierno municipal. Van a ver las láminas puestas. ¿Quiénes las pusieron? Pues, hay testigos, los vecinos nos anduvieron ayudando a ponerlas. Nos ayude, pues, más que nada, porque... ¿Se quedaron ustedes sin colchonetas? Sin colchonetas. De hecho, pues, ahí está todo afuera, las cobijas, los zapatos, ahí está todo el... Nada seco, pues. Pues pedirle, pues, al gobierno que nos apoye, pues, ahorita que lo necesitamos.